Hace buen día, ¿no? Pues ya estoy aquí una vez más para hacer algo típicamente vlogger Responder preguntas que habéis hecho por las redes sociales Bueno, en realidad estoy haciendo dos cosas típicas de vlogger El tipo de vídeo y grabar en ropa interior Que, que, no me creéis No me creéis No me creéis Bueno, después de que mientras os estoy enseñando cómo no llevo pantalones entre mi hermana Y me vea grabando mi cámara hacia un lugar donde uno piensa mal Pero sigamos con el vídeo ¿Vas a hacer alguna colaboración algún día? Pues la verdad es que desde que yo empecé en YouTube Sí que he hecho alguna colaboración para alguna gente, sí, tal y cual Pero la verdad es que he hecho poco Yo a lo mejor he colaborado en vídeos de otra gente Pero lo que es en mi canal, colaboraciones, creo que tengo dos contadas Tres, dos, no sé, muy poca Y la verdad es que últimamente estoy descubriendo un montón de YouTubers ingleses Que precisamente a partir de colaboraciones los estoy descubriendo Uno que colabora con otro, con otro, con otro y se pasan el día haciendo colaboraciones Pues me están entrando unas ganas terribles de hacer colaboraciones con todo el mundo Así que, amigos YouTubers Llamadme ¿Odias las aspiradoras? Yo os diré una cosa ahora un poco en serio, ¿vale? A mí la palabra odiar no me gusta nada Me parece una palabra muy fuerte Y me parece que la gente la usa demasiado a la ligera Lo considero un sentimiento demasiado fuerte como para usarlo a la ligera Ahora, si me preguntas si odio las aspiradoras El verbo odiar se me queda muy corto ¿Trabajas? Uy, tanto que trabajo De hecho, voy a grabar mientras trabajo y os lo voy a enseñar Tienes madre Ah, gracias por la información ¿Qué opina tu familia sobre que hagas vídeos disfrazados de mujer? Que estás como una cabra ¿Qué voy a pensar? ¿Y tú qué piensas? Ah Vale, me odia, me odia Ya, ya lo he... Me ha quedado claro ¿Con qué programa editas tus vídeos? Pues hasta hace nada los editaba con Pinacle Studio Luego me pasé a Sony Vegas porque me iba mejor en el ordenador Y la verdad es que es mejor, ¿vale? Estuve toda mi vida con el Pinacle hasta que descubrí que Sony Vegas era mejor Y nada, el Sony Vegas ahora cuando he empezado a pillar el truquillo Me he pasado a Mac y ahora edito con Final Cut Pro X Aunque, a veces, si tengo que hacer un montaje así muy... El último vídeo que edité con Sony Vegas fue el del musical de mi vida Ese aún lo edité con Sony Vegas Pero normalmente, a partir de ahora intentaré editar siempre con Final Cut ¡Por favor! ¡Responde! Ah, claro, por supuesto, sí, yo respondo ¿A qué? Siete youtubers que te... ¡Youtubers, eh! Que no youtubers ¡Youtubers! Siete youtubers que te gusten Ni seis ni ocho Siete Quería prepararme la respuesta a esta pregunta Pues la voy a improvisar, ¿vale? Shane Dawson PointlessBlogTV Jack's Cup Yellow Mellow Desazo Philologio Mr. Jagger Blubblubblubbluh Ahhh, Joey Graceffa Llevo seis o siete Bueno, lo sí he dicho Y si son seis, mala suerte ¿Por qué tu canal se llama Aria Música 96? Ahora esperareis que todo tenga un super trasfondo, super emotivo, super elaborado, que se os salten las lagrimillas de lo emocionante que es el origen del nombre este del canal Pues no El nombre de mi canal lo creé una tarde que estaba aburrido, dije voy a crear un canal en Youtube para, pues no se pa' qué Y dije a ver, voy a inventarme un nombre, a ver, me llamo Adrián Que no Adrián, me gusta la música, porque a veces hay gente que puede ver el nombre del canal y diga, ah es alguien que hace música, así como no sea con el culo Y tengo 96 años, pues Adrián, pon música, pon 96, y aquí estamos Ahora es un nombre ya que no puedo cambiar y que no significa nada en realidad La gente me llama, es el Adriamusica y te quedas, oh, hace música, no, hace mierda Ah, que nombre más acertado, si me llamara Adriamierda, pues aún ¿Has tenido alguna mascota aparte de Ulises? Sí, tuve un periquito muy mono, muy verde, muy... Ay, qué pobrecito que se murió Se llamó a Piqui Era mi mejor amigo Muy bien, y pasemos ahora a la ronda relámpago Imaginaros aquí, si esto fuera un vídeo bien hecho así, con efectos especiales, chachis, ahí dos rayos haciendo Ronda relámpago con créditos súper chulos Tú imagínatelo, yo quiero que seáis personas con creatividad, ¿sabes? Que seáis personas que podáis crear, ¿sabes? Entonces por eso no os pongo nada, para que lo imaginéis vosotros Os estoy entrenando el cerebro en realidad, yo no os lo doy todo mascado Si quisiera podría hacer eso de los créditos chachis, pero lo hago por vosotros De nada ¿Eres un alumno ejemplar o pasota? Ejemplar, por supuesto ¿Te gusta el café? No ¿A qué edad dice tu primer beso? El día en que conocí a mi gato ¿Lenny o Carl? Lenny ¿Dónde vives? En tu casa ¿Cococola o Pepsi? Sí, ninguna ¿Nutella o Nocilla? Ninguna tampoco ¿Juego más viciado últimamente? Uncharted 3 ¿Pokémon o Digimon? Pokémon Y hasta aquí las preguntas A ver si sí que voy a servir para la música Si os ha gustado el vídeo podéis bailar una sardana para hacérmelo saber Si aún no estáis suscritos os podéis suscribir Y también podéis no hacerlo Si aquí las opciones están todas ¿Vale? ¿Vale? ¿O? ¿Vale? ¿Vale? Y muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos la semana que viene ¡Ataque el pezón por oído! ¡Gracias! ¡No me creéis! ¡No! ¡Grabes! O sea, no entres ¡No!